. 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 Mucho muchacho pero se enreda Y carnal eh pues esta bien wey me da gusto wey si Bueno pues ya hago un año afuera Y ya pues ya hace falta como sacar algo Si a huevo Que wey ya no he sacado rolillas o que? Pues yo en eso ando carnal Y tu microns? Pues yo tengo un pichicurillo aca mano A ver a ver a ver En donde están los que me tiran me tiran Me tiran tígame En donde están los que de mi tanto habla De lo que habla Sí Suena bien loco es Suena bien eso eh Si hay que darle hay que darle Me tiran me tiran me tiran Pero nunca me atinan Contra mi conspiran Pero con miedo caminan De cabrones se la dan Pero siempre terminan de maricones Los hablatones como ustedes me gustan Para que chinguen a su madre Los perros Si Me tiran me tiran me tiran Díganme hen Donde están los que me tiran me tiran me tiran Díganme hen Donde están? Si le acabo de escribir hace rato perro y a can Que rollo era? Si a ver que trance carnal De valientes y hocicones Los pationes están llenos De mi hablan Sin saber de lo que soy capaz de hacer Aunque cambien de parecer Los voy a hacer sentir el calibre de mi karma Van a saber Como fue Que gané mi fama Pues yo no necesito hacer tanto drama Pues mis huevos son los que a mi me respaldan Y Díganme En donde están los que me tiran me tiran me tiran Díganme En donde están los que de mi tanto hablan Bla 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 Jujey como Forrest Gump Mi rap en el lubre descubre atracción Palabras sin acción Me tiran respiran harina se inclinan Adiós welcome my clan muñeco bimbón Lavando dinero la conciencia se ensució Que yo pay bro no me renten si prometen ser bro Que el glock es retrato de un juguete Respeten que no soy hater el ET Deviertes sin billetes desde esta huella Sienten que el mas valiente Pereces MC no merece elegir Y una estrella a donde vaya no cambio Llevo conmigo ese monstruo De agosto hasta julio Turbio el camino que avanzo No hay un descanso pa tanto talento que intuyo A mi la vida me dio la inspiración Pa jugar a un con de mis rotos Yo equipo digno de error Tengo el valor de ver a la parque Y cerrarle los ojos en el fracaso Descanso el coraje Mil veces el efecto inverso tu lenguaje Siguen mis pasos como trozos de arte Son Hansel y Gretel no inventen balance Fuck No inventen balance Fuck Mentira 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 Fuck No inventen balance Fuck No no si que fuck Mentira 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 Fuck No 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 No